¿Qué estamos viendo ahora, Orlando? Sí, acá estamos con la parte ovina, que sería la raza Huay Dorper, o sea, el Dorper blanco. Es Dorper, pero lleva un registro totalmente separado de lo que es el Black Dorper, del cabeza negra, ¿no es cierto? ¿Y la diferencia en cuanto a las ovejas comunes que por ahí encontramos en los campos? La diferencia es que tanto el Huay Dorper como el Black Dorper son razas carniceras. Ustedes podrán ver que estamos en pleno invierno y prácticamente no tienen lana, ¿no es cierto? Estas ovejas producen esa escasa lana ahora en el invierno, y cuando comienza el verano se les empieza a despegar, a desprender la poca lana que tienen y quedan prácticamente peladas. ¿Beneficios, características, más allá de lo que ya mencionabas? La parte cárnica, que son meliceras, que tienen muy buena adaptabilidad a la zona, porque a su vez, igual que el Dorper, que el Boer, el Dorper proviene también de Sudáfrica, ¿no es cierto? Fueron razas que fueron seleccionadas en climas muy similares a los nuestros. ¡Gracias!